Kichín, kichín, nuevas noticias de Team17. Esto me lo ha pasado, bueno, pues un compañero de Hell Let Loose. Y anuncian lo siguiente. Team17, que adquirió hace recientemente Hell Let Loose, se ha asociado con Expression Games para desarrollar conjuntamente Hell Let Loose. Team17 Digital ha anunciado que Expression Games ahora trabajará con ellos para desarrollar conjuntamente Hell Let Loose. Y esto, claro, deja un poco entredicho ese discurso de que iban a tener un equipo dedicado. Pero tampoco quiere decir que esto sea mala noticia. Bueno, sigamos leyendo. Hell Loose es un juego de disparos en primera persona de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso lo sabemos. La adquisición de IP por parte de Team17 se valoró en alrededor 30 millones de libras esterlinas, ya que se llegó a un acuerdo por una oferta de 19,75 millones de libras en efectivo y 125 millones de libras esterlinas en acciones. Hell Let Loose ha visto 13 actualizaciones, bueno, 13,5, es la última que sacaron hace una semana, de contenido importante desde que se lanzó para PC, las cuales se han distribuido completamente gratis, que menos, dado que, bueno, pues está el desarrollo, no te van a dejar sin desarrollar un juego. Dice, en el anuncio de hoy marca un nuevo y emocionante capítulo para Hell Let Loose y Team17, hace poco más de un año. Adquirimos la marca con el objetivo de aprovechar su increíble éxito inicial en las consolas PC, PlayStation y Xbox, y convertirlo en un juego de disparos multijugador poderoso para competir con sus competidores AAA, dijo Michael Pattinson, director ejecutivo de Team17 Digital. Como ya dije, Team17 tardó mucho, incluso, creo que ya no, pero hasta la semana pasada, en el día en el que presentan el roadmap, pues no habían completado todavía todas las contrataciones según las ofertas públicas de Team17. No es una suposición, es que tenían las ofertas abiertas todavía de trabajo. Este acuerdo de desarrollo conjunto es una parte de un panorama más amplio para nuestro equipo de estudio dedicado a Hell Let Loose, que nos ayudará a cumplir esa ambición en los próximos años. O sea, sí, que creo que se han dado cuenta de que el roadmap quizás era demasiado ambicioso para lo que podían cumplir. Hell Let Loose ha demostrado ser un verdadero desafío para los juegos de disparos multijugador en línea establecidos, incluso durante su tiempo en Steam Early Access, por lo que estamos realmente emocionados de poder trabajar con Team17 para llevar el juego a alturas aún mayores, agregó Errol, Ismael, director general de Expresion Games. Como parte del estudio más amplio de Hell Let Loose y junto con Team17, esperamos compartir más con la increíblemente apasionada comunidad de Hell Let Loose. Estamos realmente entusiasmados con la visión del juego y con el lugar al que nos llevará el viaje. Es prácticamente el mismo discurso que dijo Team17 cuando Black Matter se lo vendió. De todas formas, es una noticia muy breve. Yo creo que van a tener que sacar, seguramente sacarán un briefing recientemente sobre, bueno, pues un poquito más elaborado, porque esto que están contando no deja clara nada, o sea, no deja claro el por qué, no deja claro por qué han hablado de tener un equipo dedicado interno en Team17 y ahora de repente recurren a Expresion Games. Y el caso es que si nos vamos a la película, digo, a la página de Expresion Games, podemos ver que son expertos en el desarrollo para VR, consola y móvil. Pero en ningún momento hablan de que Expresion Games sea, bueno, pues esté dedicado a PC. Algo que tampoco entiendo mucho es que la página de Expresion Games no tiene puesto ningún tipo, podéis ver que no hay ningún tipo de desplegable con el cual podamos saber los clientes que ha tenido. Y es que si nos vamos a la página de Team17, sí, acepta todas las cookies estos, y en el siglo XXI ya todo el mundo. Se abre un nuevo frente para el futuro del juego de disparos de multijugador en línea. Bueno, pues básicamente cuenta lo mismo. Parece ser que lo que ha pasado a Dev es una nota de prensa. Y esta nota de prensa, como nos está acostumbrando Team17, la realidad es que, pues, no es muy transparente. No nos está explicando por qué recurren a ellos, bajo qué áreas va a trabajar, y la razón por la... A ver, si es desarrollo de VR, imaginaos sería la hostia que fuera en VR. Pero lo dudo. Haciendo suposiciones, repito, haciendo suposiciones, porque esto no es algo que podamos decir al 100%. Yo creo que han visto que el trabajo en consola no es tan fácil, y entonces han tenido que recurrir a alguien experto en consolas. Pero, como digo, me extraña mucho que la página de Expressions no tenga ningún tipo de clientela. Normalmente se coloca, en ese tipo de páginas, se coloca la clientela que ha tenido. Por una parte, creo que es bueno, porque, como vemos, hablan del precio que tuvieron que pagar, y yo creo que tiene que ser algo bueno. O sea, si no es algo bueno, es algo que beneficia. ¿Por qué? Porque es un desarrollador más que va a apoyar. Pero también creo que dice bastantes cosas malas, y es que han entrado un poquito como un elefante en una cacharrería, y puede ser que se han dado cuenta que en consola no funcionan igual que en PlayStation, y tengan que recurrir a empresas externas. Y esto se puede reflejar en una cosa, y es el hecho de que se retrase un poco más las actualizaciones. Porque cuando tú dependes de una empresa externa, te tienes que adecuar a sus tiempos. Que esto es algo que yo ya remarqué, que al tener un equipo interno, todo iba a salir más rápido. Pero si ya dependes de un tercero, como puede ser Prison Games, quiere decir que hasta que salgan las actualizaciones, que tienen que ir en paridad entre PC y consola a la hora de lanzarlas, puede ser que haga que esto retrase un poco más al depender de los tiempos de una empresa externa. Pero, bueno, vamos a ver qué quieren contarnos, vamos a ver a qué se refiere en todo esto. Porque básicamente, como digo, no han dicho nada. En el comunicado lo único que habla es de lo que costó el juego, que ahora van a pasar a trabajar con ellos, y poco más. O sea, no han dicho la razón ni nada. Así que podemos ampliar nuestras suposiciones de por qué ahora Team17, recién sacado el roadmap, decide derivar parte del trabajo de desarrollo a un equipo externo, siendo ellos una empresa que acaba de contratar más de 20 puestos de trabajo de desarrolladores internos. No le encuentro mucho sentido. Así que, bueno, pues aquí lo dejamos. Esto no sea... Yo creo que mirando el balance es bueno, porque para consola seguramente sea bueno. Imaginaos que sale Hell of Luz en VR, eso sería la hostia. Pero, en cuanto malo, yo creo que es que va a retrasar un poco los tiempos de salida de actualizaciones. Pero todo esto, como digo, son suposiciones. Pero aquí quería, bueno, pues deciros las nuevas que hay. Así que nada, muchísimas gracias. Es un vídeo muy cortito, simplemente era para deciros que, ojo, esto acaba de pasar. Creo que es bastante importante. Puede significar bastantes cosas. Así que, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que cualquier actualización de Hell of Luz que vea interesante, lo sacaré por aquí, comentaremos los prifines, etc. Y nada, un abrazo a todos.